presentamos entrevista Siete de la mañana, diecinueve minutos, saludamos al asambleísta de Pachacuti, Gretar de Quesada, ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Buenos días, saludar cordialmente, Telerama, y toda su sintonía, y aquí dando la cara con la frente en alto, y aclarándole al país que en ningún momento ha sucedido lo que el presidente ha manifestado en medios de comunicación, así como también en comunicados desde la presidencia de la república, y lo cual inclusive le hemos dicho al presidente que presente la denuncia formal en la fiscalía porque hasta el día de hoy no lo ha hecho. Eso nos permitirá para que pueda, se pueda declarar de maliciosa o temeraria como tal. Es decir, usted nunca solicitó ningún favor ni nada a cambio para dar su voto para votar a favor de la ley de inversiones. Jamás, jamás, Edgar Quesada, inclusive, desde el inicio en la Asamblea Nacional, lo que ha hecho es actuar apegado a derecho, apegado a nuestro ordenamiento jurídico, en donde inclusive fui defensor de los Pandora Papers, en donde estuve en contra de una posible destitución del presidente de la república que se planteaba por algunos sectores. En un momento me catalogaban como un gobernista. Desde ahí he demostrado a cambio de nada, a cambio de la estabilidad, a cambio de la democracia, a cambio de que se debe respetar el orden constituido. Y es lo que ha hecho Edgar Quesada y lo ha demostrado en su accionar día a día. Y le hemos dicho al presidente, si usted manifiesta lo que indica como tal, ¿por qué no ordenó en ese momento de manera inmediata, teniendo la fiscalía, teniendo la policía judicial, ordenaba una detención de manera inmediata en flagrancia, sino que esperó a que pase el tema de la ley de inversiones, en donde nosotros desde hace varias semanas habíamos resuelto ir en contra de la ley de inversiones, porque la considerábamos que va en contra del pueblo ecuatoriano. ¿Nunca usted recibió una llamada o usted llamó a alguien del gobierno? No, no, para nada. Lo que si nosotros nos hemos reunido por varias ocasiones, inclusive con el mismo presidente de la república, yo tengo un canal directo con el presidente de la república, con ministros, con subsecretarios, con asesores, pero para pelear nuestro tema de fiscalización en las provincias. ¿Qué le hemos dicho al presidente? Denos la vialidad. ¿Qué le hemos dicho al presidente? Denos la universidad. Sucumbíos estamos abandonados. Solo van y solucionan el problema del oleoducto, pero se olvidan de los ciudadanos y ciudadanas. Ese ha sido mi reclamo constante. Hoy en día se está muriendo la gente en el hospital, en sucumbíos. No tenemos una ambulancia. Ese ha sido nuestro reclamo en el tema de fiscalización, que distribuyan los presupuestos de manera equitativa y que lo hagan también pensando en la Amazonía. Más en ningún momento pedir ninguna retribución, ningún cargo público. Edgar Quesada no tiene ni una dirección, ni una tenencia política, ni una gobernación. Edgar Quesada en lo absoluto. Y eso he dicho, vayan, investiguen y podrán verificar. Además, verifiquen mis cuentas, verifiquen todo. Edgar Quesada es transparente en su accionar, sino que el gobierno hoy está buscando la manera de dañar la imagen de este legislador. ¿Y anda buscando chivos expiatorios entonces el gobierno? Desesperado. El gobierno está desesperado porque no pasó su mal llamada ley de inversiones, y hoy empieza a botar lodo con ventilador, lo cual deberá responder, y le estamos culminando al presidente de la república que presente las pruebas, todo lo que él tenga con la finalidad de que él pueda sustentar su denuncia. Caso contrario, quedará como un mentiroso frente al país. ¿Y cuál es la lectura que usted le da a todas estas acusaciones y declaraciones públicas y acusaciones que de alguna u otra manera son de conocimiento público? Yo entiendo que el movimiento Pachacuti les da el respaldo a todos ustedes porque si de algo deben estar seguros es que ustedes no han tenido nada que ver según lo que usted sostiene, Edgar. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál es la lectura que le dan? Bueno, el gobierno lo que buscaba, busca, es ir a una consulta popular, busca tratar de recuperar su imagen porque está por debajo del 10% el tema de la popularidad o el tema de la credibilidad del gobierno. Entonces, busca de una u otra manera, desprestigiando a otros, tratar de subir en su credibilidad cuando en realidad sucede todo lo contrario. Esto hace que el gobierno baje aún más en el tema de la popularidad o de la credibilidad como tal. Y en ese sentido, cualquier denuncia que se presente en fiscalía a ustedes, digo ustedes porque son cinco los de Pachacuti nombrados, ustedes y en particular usted está dispuesto a acudir cuantas veces sean necesarios para aclarar su situación. Vamos a explicar, vamos a brindar todos los elementos o todas las ayudas que sean necesarias a la fiscalía, pero si combinamos al presidente, no lance lodo con ventilador y ponga la denuncia formal, más no como lo ha hecho, porque no ha ido a reconocer firma y rúbrica en la fiscalía como tal, para que luego podamos nosotros seguir el tema de la malicia o la temeridad o a su vez seguir una acción penal que nos asiste el Código Orgánico Integral Penal. Ahora, ustedes de alguna otra manera van a tener que dar o aclarar el tema porque de lo contrario van a seguir manchados, por así decirlo, públicamente. Totalmente de acuerdo. Nosotros estamos esperando que el presidente presente las pruebas en la fiscalía y luego nosotros aportaremos con lo que sea necesario, porque estas reuniones jamás han sido de manera individual y lo importante, que ha existido más personas, aparte de los cinco legisladores, lo que pueden dar fe, que es lo que se ha tratado en cada una de las reuniones y eso nos permitirá a nosotros esclarecer ante la fiscalía lo único que queremos que el presidente nos diga el día, la hora, el lugar y el funcionario al que le hace referencia. ¿Por qué ustedes se opusieron a la ley de inversiones? Porque primero no estamos de acuerdo en lo que establece desde el artículo 2, 3, 4 y 5 y lo que establece un reglamento abierto en donde hace referencia a que las instituciones privadas puedan venir a gestionar y administrar las instituciones públicas. Si tenemos un presidente, el presidente debe administrar las instituciones públicas, más no las privadas. Y hemos dicho, si es que se quiere el tema de inversiones, estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿por qué no declaramos zonas francas en el país? En todo el país declaramos zonas francas, exoneramos el tema del impuesto a la renta, exoneramos otro tipo de impuestos y eso permite atraer la inversión extranjera. Pero más no hacerlo, que vengan a administrar las instituciones del Estado como tal y dejar abierto en donde se cree un reglamento el presidente, como ya nos pasó en la ley de hidrocarburos. En la ley de hidrocarburos se dejó abierto en donde no se autorizaba que existan mecheros, pero con el reglamento hoy tenemos más de cuatrocientos cincuenta mecheros en la Amazonía. Es decir, hay que ser claros en el momento de entregar leyes al pueblo ecuatoriano. ¿No será que la asamblea se niega a todo lo que envía el ejecutivo? No, en ningún momento. Simplemente no se aceptan las sugerencias, no se aceptan las recomendaciones y eso nos obliga a nosotros a tomar las decisiones que hemos tomado pensando en la mayoría del pueblo ecuatoriano. ¿Y no faltó consenso entre ejecutivo y legislativo para ponerse de acuerdo en determinados temas asambleístas? Siempre debe existir aquello, siempre debe existir aquello. Pero no se pudo o no se obtuvo esta vez como para tener, buscarle una salida al tema de este proyecto de ley. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es las recomendaciones, no han sido acogidas nuestras recomendaciones, en donde hemos dicho el tema de inversión debe ser claro y debe existir una manera diáfana de cómo debe ser la inversión extranjera y que no vengan a darnos administrando CNT, que no vengan a darnos administrando Coca-Cola Sin Fer, que no vengan a darnos administrando nuestras empresas del país, en donde el Estado esté en la capacidad de hacerlo y no delegar ese tipo de administración. ¿Considera entonces que se quería privatizar todo eso? Hay sectores que sí, la ley, de una u otra manera, habla de gestión y administración de las instituciones públicas, y en eso hay que ser claro ante el pueblo ecuatoriano, y eso hemos dicho. Nosotros al menos jamás estaremos de acuerdo en eso, y que sea claro que si una empresa privada quiere venir a invertir en el país, bienvenida, pero debe ser claro, no a beneficiarse de las empresas privadas que ya están constituidas, y que el Estado ha invertido millones de millones de dólares, eso sí, no hay cómo permitir. Lo que se hay que permitir es que venga la inversión otorgándole los beneficios que toque. ¿Tiene la conciencia tranquila entonces frente a estas declaraciones públicas? La conciencia tranquila, y vamos a enfrentar, y con la frente en alto, este tipo de acusaciones que las consideramos calumnias. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias a usted, muy amable. Gracias, el asambleísta de Pachacuti, Edgar Quesada, con su posición muy clara, como ha dicho, con la frente en alto y con la conciencia tranquila para enfrentar cualquier situación que considera que no es tal como se ha aseverado en declaraciones públicas. Son las siete de la mañana con veintiocho minutos, una pausa, regresamos. Gracias. Gracias.